bueno bienvenidos y bienvenidas a las undécimas jornadas nacionales de antropología filosófica esta es la comisión número 2 las jornadas en este caso se titulan políticas tradiciones y metodologías de la antropología filosófica estamos en el año 2021 se van a transmitir por el canal de youtube de la facultad de filosofía y letras de la universidad de buenos aires ese canal de youtube se titula filo uva con mayúscula esta comisión está siendo grabada y será luego subida a ese canal les voy a pedir a los y las expositores que se atengan rigurosamente a el tiempo de exposición y para aquellos este asistentes que requieran certificado tienen que escribir cuando finalicen las jornadas al siguiente a la siguiente dirección de mail uva punto antropología punto filosófica arroba gmail punto com muy bien comenzamos entonces con esta comisión número 2 expone en primer lugar soledad gaona de la universidad nacional del comahue con el trabajo pedagogía del concepto y método regresivo la enseñanza de la antropología filosófica en la formación inicial en ciencias sociales te escuchamos soledad bien buenos días a todos y a todas muchas gracias por el espacio entonces voy a intentar tal como lo solicita la organización de las jornadas la rigurosidad en el tiempo así que trataré de exponer las ideas centrales quizás a la cierta profundidad que no que no alcance a desplegar pero bueno de todas maneras siempre queda el espacio de conversación al final como para retomar algunas cuestiones se han quedado pendientes y si hay alguna algún comentario o alguna inquietud de pregunta o intercambio bien entonces en primer lugar quisiera situar digamos contextualizar esta exposición de hoy y este trabajo que yo quiero compartirles porque justamente tiene que ver con una práctica concreta de la enseñanza de la antropología filosófica en un ámbito de formación que no es filosófico que es el ámbito de la antropología filosófica el espacio curricular de la antropología filosófica para la carrera de servicio social de la facultad de derechos y ciencias sociales de la universidad nacional del comahue porque me parece importante explicitar el ámbito específico de enseñanza de este espacio disciplinar porque no es común encontrar la antropología filosófica como espacio de formación en carreras que no sean de profesorados y licenciaturas en filosofía es un ámbito muy específico dentro del corpus filosófico de temas y problemas también muy vastos y muy amplios con perspectivas y tradiciones vastas amplias y bien diversas pero en el caso de la formación de los futuros y futuras trabajadores sociales en esta en esta facultad en esta universidad en particular se ha incorporado en el cuarto año de esta carrera entonces hecha esta aclaración inicial que me parece que es fundamental a la hora de comprender cuál es el abordaje que yo quisiera hoy compartir con ustedes entonces básicamente este trabajo tiene que ver con una reflexión teórica y problematizadora de mi propia práctica en este ámbito ya llevo alrededor de 10 años trabajando en este espacio primero como asistente como ayudante y ahora como profesora a cargo de la de la materia lo que implica que ha habido todo un proceso de aprendizaje y de formación en este propio ámbito desde que comienzo hace 10 años hasta hasta hoy con la posibilidad también de empezar a pensar un programa propio una perspectiva propia revisar las formas y las metodologías y los procedimientos el recorte el corpus teórico bibliográfico y etcétera a la hora de proponer este un programa o una justamente una propuesta entonces hay tres preguntas centrales que para poder problematizar la propia práctica que son fundamentales que es qué enseñar con qué finalidades y cómo enseñar en esta última básicamente el cómo enseñar tiene que ver con la propuesta didáctica específica así la serie de procedimientos específicos con los cuales trabajar en el aula y qué enseñar y con qué finalidades bueno justamente responde a la especificidad del ámbito de formación de estos estudiantes que es el de trabajo social que es una carrera eminentemente práctica y ahí hay que tener en cuenta que el ámbito profesional y desempeño de quienes terminen estas carreras tiene que ver con el ámbito de la práctica del territorio de conflictos problemáticas específicamente locales donde anclarán donde harán anclaje entonces estos egresados en trabajo social entonces a partir de la lectura de que es la filosofía de les y guatari y del capítulo 3 de diferencia y repetición que digamos que tomo como insumos para pensar específicamente dos cuestiones centrales que tienen que ver con el problema como motor de pensamiento y de qué manera desde el problema es decir desde ese campo problemático desde donde lo conceptual emerge como una posible respuesta una posible solución a ese problema es específicamente el modo en el que a mí me interesa abordar el corpus teórico bibliográfico y problemático en esta en este en esta asignatura si en el ámbito de la antropología filosófica básicamente digamos porque la pregunta en torno al que enseñar en una antropología filosófica para estudiantes que no tienen formación filosófica tiene que ver con ser realmente conscientes de que lo que lo que nos interesa en este punto es un una caja de herramientas es decir la teoría como caja de herramientas a la hora de tener recursos problematizantes y conceptualizadores para abordar problemas específicos de la realidad con la que estos futuros trabajadores sociales lidiarán o se verán entonces entendiendo la filosofía como creación de conceptos y el problema como motor del pensamiento es que la pedagogía del concepto es decir la posibilidad de rastrear el ámbito problemático y ese plano de inmanencias de donde el problema emerge y el concepto se determina a la hora de dar solución a ese problema es que a mí me interesa abordar la enseñanza de la antropología filosófica es decir una historia filosófica de la filosofía no un corpus filosófico clásico aunque si trabajamos por ejemplo en la unidad que tiene como centro los problemas modernos en la emergencia del sujeto digamos el cogito cartesiano como un punto central a partir de donde desplegar las problemáticas históricas las condiciones de posibilidad de lo humano en la historia de la modernidad hasta este propio presente entonces desde de les y guatari y de les hacia silvio galo silvio galo es un profesor brasilero investigador trabaja específicamente con didáctica de la filosofía hay un texto que yo trabajo donde él retoma específicamente la pedagogía del concepto y a partir de proponer una suerte de método siempre que entendamos como método una sugerencia una posible cartografía en términos de procedimientos posibles para abordar la problemática filosófica y la conceptualización filosófica galo trabaja en digamos titula método regresivo a este a esta incorporación y esta apropiación de sus propias lecturas desde les y guatari en relación a la pedagogía del concepto entonces si bien este este texto particular de galo del 2015 aborda una metodología de la enseñanza de la filosofía para la educación media y para la formación media en brasil luego de una serie de reformas en la escuela secundaria digamos brasilera a mí me parece que es súper interesante y relevante la propuesta que hace galo porque justamente digamos ahí hay algo en torno a los propios problemas al derecho a los propios problemas entendidos en términos de emancipación es decir poder pensar cuáles son los propios problemas y tener las herramientas conceptuales para poder dar cuenta de ese campo problemático que es lo que fundamentalmente a partir de las lecturas de les y guatari a galo le interesa entonces este método regresivo es regresivo justamente porque va desde el problema hacia el concepto sí que es básicamente cuando cuando de les en diálogo con claire barnett en el abecedario en la entrada de historia de la filosofía del ejemplo de platón y los intercesores no los pretendientes bueno la idea la idea platónica finalmente que resuelve si el concepto que resuelve bueno resuelve o intenta dar solución a un problema concreto que es bueno como resolvemos el más apto el más preparado a los pretendientes digamos como como resolvemos esta multiplicidad de candidatos a la hora de resolver un problema práctico es quién está más preparado para la batalla quién será el capitán del ejército entonces regresivamente es decir desde el concepto hacia el problema que el concepto es básicamente lo que se muestra en el texto si de les dice en repetidas ocasiones bueno porque el concepto digamos porque el problema no es tan evidente bueno porque finalmente no hay tiempo no para desplegar conceptualmente el problema entonces la búsqueda del problema es lo más interesante a la hora de por ejemplo pensar en un en una clase donde trabajamos algún recorte sobre algún recorte de las meditaciones metafísicas sí que es parte de la bibliografía de la asignatura qué sentido tendría la pregunta no qué sentido tendría enseñar las meditaciones metafísicas de descart en un curso de antropología filosófica para servicio social bueno en este caso si seguimos la argumentación de galo a partir de las lecturas de de les y guadari justamente tiene que ver con un procedimiento con un modo de aprender un procedimiento para poder rastrear allí ese campo problemático al que el concepto intentará dar solución y entonces este método siempre otra vez digamos teniendo en cuenta que es una cartografía una propuesta un trazado un mapeo posible entre tantos otros nos permite trabajar con cualquier corpus bibliográfico cualquier orientación de la antropología filosófica ya sea de car platón o fucó porque en realidad de lo que se trata es de enseñar a hacer un rastreo de el ámbito problemático al que el concepto que en general suele ser lo que resulta más evidente en los textos que trabajamos muestra entonces bueno sin extenderme demasiado lo que lo que galo plantea en este sentido es un ejercicio de problematización que a partir de un trabajo bibliográfico por supuesto siempre trabajando con los textos con los textos clásicos con los textos más actuales siempre haciendo un trabajo específico de recorte bibliografía por supuesto siempre dependiendo del nivel la orientación y la formación digamos porque también podemos pensar que es posible trabajar bajo estos procedimientos en una formación filosófica dura digamos entonces la propuesta de galo la propuesta que yo voy también experimentando en mis propias en mis propias prácticas y mis propias clases de hecho la quizás aquí no voy a tener tiempo pero este mismo procedimiento digamos este mismo método regresivo lo podemos trabajar insisto en un texto clásico de la filosofía como pueden ser las meditaciones metafísicas o en un estudio de caso por ejemplo si en un estudio de caso un contexto concreto local en un territorio particular de nuestro propio presente y en realidad de lo que se trata justamente es en este en este juego independientemente del corpus bibliográfico del que hablemos es la posibilidad de reconocer el campo problemático y el plano de inmanencia es decir y como esos conceptos quizás van trazando puentes entre distintos campos y de esa manera la posibilidad de enseñar cómo caja de herramientas esa capacidad de rastrear el problema a partir del concepto que es lo que en general resulta más evidente cuando abordamos un texto filosófico bien entonces a partir de de estas lecturas y de esta problematización particular en torno a mis propias prácticas es que a mí me interesaba compartir estas reflexiones y bueno simplemente poner poner en juego mis propias prácticas en un ámbito de formación filosófica específico en una formación que en realidad es de otra de otra de otro tenor como es el de las ciencias sociales y específicamente en un contexto muy particular de la práctica de los trabajadores y trabajadoras sociales que digamos o como ya dije anteriormente tiene que ver con un contexto de formación práctico eminentemente práctico bien bueno creo que hasta aquí es todo si surge algún comentario dudas o preguntas la conversación quedará habilitada para para luego muchas gracias muchas gracias soledad bueno no podemos aplaudir pero aplaudimos de alguna manera y si vamos a dejar un espacio al final para para comentarios dudas cuestiones que quieran plantear continuamos con Magalí Argañarás de la Universidad Nacional de Córdoba con el trabajo pluralidad humana una reconsideración filosófica de la pregunta antropológica Magalí hola a todos voy a compartirles pantalla bueno mi nombre es Magalí como recién dijera y el título de la ponencia es pluralidad humana una reconsideración filosófica de la pregunta antropológica un poco lo que les vengo a compartir se enmarca dentro de los estudios e investigaciones que estoy haciendo para el trabajo final de la licenciatura así que en ese sentido cualquier comentario sugerencia que que me quieran hacer más que bien recibida mi atención y mi intención en general está puesta en recuperar algunas algunos aportes que creo que se pueden ver para una antropología filosófica en la obra de Hannah Arendt si bien es considerado una teórica política y ella se asume como tal en su búsqueda por reunir pensamiento de acción y hacer un pensamiento político Arendt realiza toda una crítica para con la filosofía y las filósofes occidentales que no han podido más que pensar en el hombre mientras que la política no puede sino pensar en les humanes o sea pluralmente esto es por esto que considero que la autora desemboca en toda una reconsideración del animal humano y que somos nosotros y porque porque esta idea de pensarnos pluralmente tiene o sea presupone ya una reformulación del modo tradicional en que nos hemos preguntado por quienes somos nosotros cuya formularse en tradicional es que es el hombre en este sentido yo me concentro en el término de pluralidad y este concepto de natalidad es bien arendtiano y en la medida en que se liga a la acción como ya les voy a mostrar un poco más adelante es que lo menciono y la noción de pluralidad en tanto el modo de rastrearla es el modo en que esta afecta actividades específicamente humanas como la acción, el discurso, el pensamiento y el juicio la pluralidad es una condición existencial humana para Arendt entonces quisiera un poco primero explicarles que significaría esto las condiciones existenciales humanas significan en un doble sentido son condiciones condicionantes en tanto que son los puntos de partida con los cuales se ha dado la vida humana pero también son condiciones posibilitantes las posibilidades para hacer o para desarrollar las capacidades y actividades de los animales humanes estas condiciones no son ni necesarias ni trascendentales son condiciones contingentes y en tanto que solo se constata en el rastreo orientiano es el modo en que se constata que hasta ahora se ha dado la vida humana de ciertas maneras digamos lo que a mí en este sentido me parece más interesante es que la relación entre las actividades que responden a estas condiciones y estas condiciones no es una relación causal sino que mutuamente se influyen y se van componiendo en las condiciones que yo trato que es la condición de pluralidad y también en la de natalidad ya se ve una especificidad humana porque estas derivan de hechos o leyes de la naturaleza tal como lo consideraren que son la pluralidad y la novedad antes de seguir con esto simplemente yo les quería mencionar estas otras condiciones para retomarlas al final de esta presentación para que supieran que la pluralidad no es la única condición que analiza Arendt bueno la novedad es un hecho que Arendt toma desde el o retoma desde el punto de vista de la física como una improbabilidad infinita del surgimiento de la tierra que de lo inorgánico surja lo orgánico que de la vida vegetal surja el animal y en este sentido es que las especificidades o la especificidad de los animales humanes no se toma como un ascenso progresivo sino como rupturas de novedades en el caso de los animales humanes la novedad se expresa en la condición de natalidad según Arendt y va a tener que ver con la capacidad de los humanos de comenzar o iniciar o crear acontecimientos, hechos, cosas o situaciones que no estaban antes de que esos individuos humanos actuaran ya en el hecho de la novedad del surgimiento de lo otro está el carácter de la pluralidad cuya primera sí, primera característica parece como la alteridad que es la diferencia espaciotemporal de un particular respecto de otro y que en los objetos inorgánicos se expresa en la multiplicación en las criaturas sensitivas esta no solo estos individuos no solo responderían al carácter de alteridad sino también al de diferencia absoluta no me puedo explicar en esto pero en Arendt hay en la vida de la espiritualidad pero apuesta ontológica en donde hay una coincidencia entre el aparecer y el ser dicho esto la diferencia absoluta es apariencia y en cada individuo en cada criatura en cada individuo en cada criatura sensitiva al ser más y más complejos se presentan variaciones y distinciones que los hacen seres singulares únicos e incambiables esto no sería una especificidad humana en el caso de de los animales humanes esta pluralidad adquiere si se quiere otro un carácter novedoso que es un carácter paradójico de la distinción o sea de distinción e igualdad al mismo tiempo esto en realidad o sea para resumirlo antes de pasar a cómo esto se manifiesta en las actividades quiere decir que los humanos en relación con su capacidad de comenzar algo nuevo pueden introducir en la diferencia absoluta una igualdad relativa que al mismo tiempo siempre se genera comunitariamente si se quiere en el entre entre nosotros y a partir de ese de generar ese espacio de igualdad y contiguidad humana es que cada individuo puede activamente distinguirse o sea mostrar esta unicidad de su quién que esta unicidad de su quién está ligada a su capacidad de comenzar algo nuevo si se quiere por contraste quería comentar que de alguna manera esto discute con el pensamiento que hay de aéreo Arendt menciona que aunque sabemos que vamos a morir los humanos han nacido para comenzar bien entonces ahora quisiera pasar a tratar un poco y esto se trata un poco mi tesis de mostrar cómo la pluralidad humana este doble carácter igual de distinción se encuentra en estas actividades que estas actividades son las actividades que Arendt considera específicamente humanas además de la voluntad que no la estoy tratando en este momento la acción es la actividad específicamente política para el pensamiento arendtiano y tiene que ver con insertarse en las discusiones de los asuntos humanos presentes y este insertarse es asumir una trama de relaciones humanas que nos preexiste y que nos subsiste y un poco responsabilizarse por eso y en este paso al frente y en esta responsabilización hay algunos movimientos interesantes que por un lado este paso al frente ya implica una novedad porque es asumo en esta asunción de las relaciones humanas reconozco a los otros como iguales y en este paso al frente busco que los otros me reconozcan de la misma manera para también poder manifestar lo que mi propuesta si se quiere respecto a ese asunto human en particular la acción en este sentido Arendt siempre la analiza junto con el discurso y una especialista en Arendt dice que lo que la acción acompañada del discurso convierte la mera irrupción de la novedad que también está en la naturaleza en algo comenzado por alguien de modo que eso puede empezar a ser narrado como una historia en este sentido la acción tiene más propiamente que ver con la condición de natalidad y por eso lo puse acá entre paréntesis y el discurso es quien responde más propiamente a este doble carácter de igualdad y distinción el discurso tendría dos cuestiones interesantes para mención para decir que por un lado tiene el contenido de un discurso tiene que ver con los asuntos humanes que se están discutiendo y en ese sentido tiene que ver con lo que tenemos en común o hacia lo que apuntamos compartir o... sí y ese contenido está recubierto dicho a partir de un punto de vista un parecer que es el de alguien y por eso Arendt dice que cuando cuando me expreso cuando digo cuando me manifiesto les gotres escuchan mi parecer o sea como veo yo el mundo como lo interpreto y cuando escucho les gotres escucho como el mundo se les presenta a les gotres o sea su parecer y eso es la discusión básicamente esta ir y vuelta en este entre que se establece entre nosotros se puede analogar o pensar que se replica al individuo al interior de cada individuo humano en la actividad del pensamiento Arendt toma la afirmación platónica de que el pensamiento es un diálogo consigo mismo para sostener que el pensamiento implica una dualidad de la conciencia esto es uno se presenta como uno ante los otros pero uno siempre es al menos dos para cada uno por el pensamiento buscamos actualizarnos ponernos de acuerdo con nosotros mismos ser coherente con lo que pensamos y con lo que hacemos porque hay una relación de convivencia que tenemos que mantener con nosotros mismos que es lo mismo que sucede digamos en la cotidianeidad del mundo si se quiere si bien en el pensamiento de Andien el pensamiento la actividad del pensamiento no es una actividad propiamente política si significa como un límite humano y su ejemplo paradigmático es Eichmann que para Arendt no es un ser malvado sino un ser que ha perdido la capacidad de pensar y por ende de ser persona de reconocer los propios límites y de lo que se puede hacer cargo responsable que es lo que la acción presupone este es responsabilizarse por la trama en la que estamos insertos el juicio y espero no estar yendo de tiempo es la actividad política dentro de las actividades mentales para Arendt y comparte o tiene un trasfondo con el pensamiento el juicio en la medida en que es una actividad política lo que juzga o lo que busca discriminar o tomar posiciones en torno a un asunto en particular de este mundo pero esta discriminación o esta posición de acuerdo a Arendt se establece como una a partir de una reflexión como un diálogo como se establece en el pensamiento pero ahora donde no solo busco estar de acuerdo conmigo mismo sino que también tomo en consideración el punto de vista de les gotres en tanto que lo que estoy en tanto que lo que en donde tomo posición es acerca de un asunto humano del mundo entonces lo que juzgo es como miembro de una comunidad bien dicho todo esto entonces el carácter de lo que yo busco demostrar en estos análisis es que el carácter de igualdad y distinción de la pluralidad humana se manifiesta y en este sentido que se constata como condición humana en la acción y el discurso en tanto la asunción de la pertenencia al mundo humano implica reconocernos como iguales y manifestarnos como distintos la novedad de cada quien también se manifiesta en el pensamiento como un discurso consigo mismo en donde actualizamos nuestra conciencia buscando estar de acuerdo con nosotros mismos y en el juicio donde como recién les comentaba nuestra discriminación oposición respecto de un asunto particular del mundo humano surge a partir de una reflexión donde además de mi punto de vista considero los puntos de vista de de lesotres juzgo como miembro de una comunidad a partir de todo esto y yo para terminar me quedaron o me fueron surgiendo algunas dudas incluso mientras estaba haciendo estas diapositivas como les mencioné hace un momento las actividades que aquí estoy analizando junto con la voluntad son las actividades específicamente humanas consideradas en el pensamiento de Arendt hay otras actividades pero que los humanos compartirían con otros animales entonces si estas son todas las actividades específicamente humanas y si están condicionadas por la pluralidad bueno, que sucedería con el trabajo que para muchas filosofías políticas es lo definitorio de lo humano y también si la pluralidad humana sería la única condición existencial específicamente humana como les había mostrado antes hay otras condiciones existenciales humanas pero bueno, eso me queda como la duda la natalidad, como también les mencioné, cumple un rol muy importante y el mundo humano también tiene el mundo humano es todo lo que hemos creado para sentirnos como más seguros frente como a la naturaleza también es muy importante en el pensamiento de Arendt y finalmente entonces ¿dónde estaría lo específicamente humano? si en las actividades o en las condiciones o en la relación entre ambas bueno, eso son dudas que que me fueron apareciendo y muchas gracias por escucharme desde que estoy estudiando la primera vez que comparto esto así, muchas gracias muchas gracias Magalí excelente, clarísimo continuamos con las exposiciones invitamos a todos los los y las asistentes si quieren hacer preguntas pueden volcarlas en el chat continuamos con Delia Albarracín de la Universidad Nacional de Cuyo la educación como un común reflexiones desde la docencia en filosofía Delia si, muy buen día un gusto estar de nuevo en las jornadas de antropología filosófica voy a presentar la exposición te avisamos acá si se ve o no se ve por el momento no se estaría viendo ahora sí bueno, como les decía la presentación la educación como un común reflexiones desde la docencia en filosofía se encuadra en un proyecto de investigación sobre la justamente sobre la hipótesis de la educación como un común el propósito de esta exposición es compartir reflexiones sobre las prácticas educativas que llevamos a cabo en espacios curriculares filosóficas de la Facultad de Educación de la Uncuyo en particular los espacios de antropología filosófica y formación ética y ciudadana la estructura del escrito la he presentado acá en primer lugar una primera parte tiene los supuestos filosóficos didácticos de nuestra tarea docente donde un poco lo que yo he explicitado son las posiciones filosóficas en las que se basa la docencia como se vio en la primera pantalla en la primera diapositiva las materias estos espacios filosóficos se dan en una facultad de educación en un profesorados para la educación primaria en el segundo apartado desarrollo específicamente los aportes de los estudios del común y en las conclusiones tomo lo que me voy a basar ahora fundamentalmente tomo algunos aspectos de los otros dos apartados para tratar de fundamentar la hipótesis del trabajo entonces en el primer apartado que es supuestos filosóficos didácticos de nuestra tarea docente lo que hago es recuperar la concepción filosófica de Rancière asumiendo el desafío de construir escenarios educativos donde se verifique la igualdad allí lo he puesto la igualdad de las inteligencias de lo que habla particularmente Rancière ellos nos ponen el compromiso de encontrar un lenguaje común entre los educandos y nosotros un lenguaje donde la fineza conceptual puesta en los términos técnicos filosóficos pueda ser pensada preguntada y expresada desde las experiencias diversas de niños y jóvenes en las aulas de clase para ello es clave trabajar con disparadores videos, viñetas, noticias que sirvan de mediación y nos faciliten la construcción de conceptos sobre temas que nuestras asignaturas tienen en común con otras áreas de ciencias sociales particularmente como democracia, ciudadanía y justicia entre otros creemos que esto es ya una acción política en el sentido que la entiende Rancière en el punto 2 de esta primera parte bajo el título construir teorías con los saberes de todos lo que hago es recuperar la perspectiva dialéctica histórico crítica en tanto aspiración a conocer el presente como momento de un proceso atravesado por las tensiones y contradicciones del orden económico y social moderno para la teoría dialéctica crítica la finalidad del conocimiento no es explicar la dominación y las causas por las cuales los seres humanos la soportan sino articular el conocimiento con la finalidad de orientar lo que Horkheimer llama la praxis correcta es decir una praxis emancipadora o liberadora la universidad y la escuela son instituciones legitimadas como lugares donde se construye y se reproduce el saber y es allí donde nos es dado construir y reproducir las prácticas educativas emancipantes es allí donde la enseñanza y el aprendizaje de saberes históricos y ético políticos a demostrar la tensión entre una dialéctica de la racionalidad instrumental que pone a los seres humanos como menos medios para los fines de un sistema cada vez más desigual y una dialéctica donde el despliegue de la razón y las voces de todos posibilite transformaciones hacia una sociedad más justa apuntamos a esto cuando recuperamos los saberes prácticos ético políticos previos que tienen los chicos en la facultad o en las escuelas y estimulamos la curiosidad y la indagación en el apartado 1.3 de esta primera parte donde he titulado ampliar la experiencia a través de la pregunta lo que hago es recuperar la perspectiva del concepto de experiencia y el valor de la pregunta en la hermenéutica de Gadamer la experiencia humana de la historicidad tiene la estructura de la pregunta dice Gadamer la pregunta coloca lo preguntado bajo una determinada perspectiva lo cuestiona lo abre dejando al descubierto que lo que se pregunta es también preguntable cuestionable nos hace ver que la respuesta está suspendida porque la pregunta es abierta pero al mismo tiempo está delimitada por el horizonte de la propia pregunta las buenas preguntas son aquellas que están planteadas es decir aquellas que muestran los supuestos desde los cuales se pregunta a fin de abrir un horizonte de comprensión común con el otro la experiencia humana de la historicidad nos dice Gadamer no se le debe ahorrar a nadie la experiencia de querer comprender lo que el otro dice y desde donde lo dice para saber mejor es en sí una acción democrática y esto se conjuga con el principio de igualdad reclamado con Gadamer perdón por Ranciere y que he tomado en el apartado anterior el ejercicio de la pregunta y el diálogo que desde distintos lugares nos proponen estos autores me parecen herramientas clave en el encuentro que los docentes y estudiantes tenemos en las aulas para aprender enseñar e interaprender en el apartado 2 desarrollo los estudios del común que nos permiten pensar una alternativa a la lógica neoliberal en el campo de la educación en este apartado la perspectiva ontológica a lo común en la crítica a la filosofía moderna hago una referencia a Nancy y Expósito poniendo en evidencia que la crítica de ambos autores buscan un nuevo concepto de comunidad por fuera de las miradas etnocéntricas que forjó el modelo de hombre como individuo de la filosofía política moderna para Nancy lo propio del hombre radica en la exposición recíproca en el ser común en la apertura de un entre que hace posible la comunidad esta experiencia de comunidad es imposible en la sociedad moderna pues su idea de individuo no se no se expone sino que se cierra en un obrar que sólo es afirmación de una estructura social que lo contiene pero por eso mismo le impide el ser entre por su parte Expósito trabaja en la etimología de comunes comunitas como es conocido ya cum y munus para pensar una nueva ontología de lo común donde el munus adquiere significado como obligación y como don de este modo entiende que lo común es una obligación que se comparte en la exposición recíproca de unos y otros implica contagio riesgo actitud superadora del carácter inmunitario de la inmunitas o sociedad moderna en tanto que ella exime a los individuos de las obligaciones compartidas estas perspectivas son valiosas por su aporte crítico a la filosofía política moderna y por proponer una nueva experiencia ontológica de lo común pero creo yo que no aportan a la construcción de una alternativa de allí la necesidad de explorar otros aportes bajo este apartado la perspectiva política de lo común en el marco de la crítica al neoliberalismo lo que hago es recuperar algunos aportes por un lado de Hart y Negri y por otro de Dardot y Laval estos autores recuperan críticamente el diagnóstico Foucaultiano acerca de la gubernamentalidad neoliberal y dirigen su mirada a las revueltas sociales que se dan en distintos lugares del planeta reclamando por comunes que son apropiados por el sistema los filósofos italianos o sea Harry Negri utilizan el término singular y con artículo hablan de el común no es cierto o lo común el común es la riqueza común del mundo material proveniente de la generosidad propia de la naturaleza y de la producción o las producciones sociales que posibilitan la reproducción misma de la sociedad tales como saberes lenguajes códigos información e inclusive aspectos en la era neoliberal la producción de valor se da en este último grupo adquiriendo valor central el trabajo cognitivo la creatividad el tiempo de los trabajadores por eso así he preguntado qué subjetividades se puede construir entonces frente al neoliberalismo los autores ellos en este caso elaboran un proyecto ético político basado en la participación y la organización de las multitudes para una revolución del común donde la producción biopolítica o basada en el común se autonomice respecto del control que ejerce el capital en este sentido opino que estos autores no estarían suficientemente digamos atento a lo que ya había señalado Marx de que es el capital el que organiza y el que se sirve del común Dardot y Laval por su parte observan que la racionalidad neoliberal además de expropiar los comunes trabajan la construcción de subjetividades empresariales competitivas retomando acá el concepto de empresario vecino ¿cierto? de Foucault que aportan a la biopolítica neoliberal contando para ello con la anuencia del Estado prestan especial atención a los movimientos sociales cuya acción política se enfrenta a la lógica de acercamiento y de expropiación de los comunes del neoliberalismo lo que intentan hacer estos autores es conceptualizar el principio que anima la acción de esos movimientos y definen entonces común como la acción que se orienta a la reapropiación colectiva y democrática de espacios acaparados por los oligopolios privados y los gobiernos esa es una cita textual de Dardot en la obra de 2015 en la página 20 al hacer hincapié en esta capacidad creadora de los movimientos estos autores recurren a un concepto de otro filósofo de otro filósofo que ellos estudian mucho que es Castoriadis con el concepto de política definiendo lo común como una política instituyente en una comunidad instituida entonces en el punto 2-3 lo que hago es un poco retomar los estudios de que son a su vez analizados por Dardot y Laval incorporo las perspectivas expuestas por activistas y protagonistas de los movimientos sociales constatando que su accionar en defensa de los comunes construye un común que pone en práctica una democracia real una construcción participativa de normas y reglas orientadas por la finalidad de resguardar comunes que son o pueden ser blanco de la lógica neoliberal tal como ya lo advirtieron los autores franceses otro punto de coincidencia entre los teóricos franceses y estos activistas es la desconfianza en el estado por su rol en favor de los grupos privados pero cabe señalar algunas diferencias la tematización de Dardot y Laval no plantea la transformación del estado como alternativa lo común para ellos debe luchar o sea la política del común debe luchar por asegurarse el uso de los bienes más allá de las instituciones del estado autores vinculados a los movimientos sociales como Silvia Federici Capfensi y el uruguayo Sibechi también denuncian acciones concretas donde el estado ha expropiado comunes y los ha dado en concesión a grupos empresarios privados pero por ejemplo Sibechi hace notar que en la disputa con el estado por los bienes comunes los grupos definen una política que lleva algunas transformaciones de organismos o dependencias del estado por la vía de una democracia real en un contexto donde el estado se halla entre el acecho de los grupos inversores globales por hacerse de los comunes y la resistencia de los grupos poblacionales de diversos grupos de población estos movimientos tienen claro el vaciamiento de la democracia del que habla Ginkelhammer en la administración neoliberal a través de estrategias que ponen la soberanía del mercado financiero en el lugar de la soberanía popular sometiendo todas las relaciones sociales bajo las relaciones del mercado vaciamiento que en estas latitudes coincide con el fin del periodo de las dictaduras civico-militares y el retorno a una democracia delegativa procedimental y controlada por los organismos gubernamentales fundamentales globales especialmente por la banca financiera bueno con estos distintos aportes perdón lo que hago en las conclusiones bajo el título instituir la educación pública como un común es recuperar esa estos aportes no es cierto no se trata en este caso de un común arrebatado con la violencia que han experimentado muchos grupos que ven el arrebato de sus comunes por los grupos inversores pero es una realidad no sólo que en muchos lugares la educación pública pasa a ser un servicio privado que se compra sino lo que es más grave que las escuelas públicas son ámbitos donde se producen intervenciones para la construcción de subjetividades afines a la lógica neoliberal es cierto que respecto a la educación pública predomina un sentido común que la legitima como función del estado sin embargo los fines de la educación enunciados en los referentes normativos leyes documentos curriculares presentan en su conjunto la ambigüedad o las contradicciones propias de un orden social global donde hay conflictos con los comunes naturales y sociales los educadores y los educandos en muchos casos experimentamos desde el llano estas disputas que se dan a nivel sobre todo discursivo así determinados contenidos controvertidos de las ciencias sociales y de la formación ética y ciudadana que en algunos momentos fueron establecidos como prioritarios por algunos equipos técnicos son intervenidos desde una lógica neoliberal que busca busca construir otro tipo de subjetividades entonces se les retira prioridad se cambia su significado o se los reemplaza por tópicos supuestamente innovadores como el emprendedurismo el cultivo de la resiliencia la inteligencia emocional o el aprender a vivir en la incertidumbre ante esta cultura de dinámica incierta que se pretende imponer en las escuelas creemos que la educación en tanto actividad realizada en el ámbito público del sistema educativo en las universidades ya sean de gestión estatal o privada pueden constituirse como un común en el sentido de acción política instituyente de las instituciones educativas los movimientos sociales que resisten la expropiación de los comunes nos brindan ejemplos interesantes ellos oponen a la lógica neoliberal de competencia entre individuos empresarios de sí una forma de relaciones humanas sociales y políticas basadas en la puesta en común de los recursos de que disponen tiempos capacidades específicas y en la elaboración colectiva de sus reglas creemos que en las escuelas y en las universidades es necesario una puesta en común de recursos de experiencias valiosas de materiales que han dado buenos resultados en términos de formar sujetos políticos críticos entonces la acción política no se centraría en la disputa por la educación pública o la privada sino en la producción y reproducción del común educación un común que a través de la recuperación de los saberes y experiencias de docentes y educandos formará ciudadanos con herramientas ético-políticas para reapropiarse reapropiarnos de otros tantos comunes naturales sociales y culturales que son o pretenden ser apropiados por los grupos globales de inversión no sé si estoy en el tiempo mariano sí sí estamos en tiempo bien redondeo entonces un poquito ya que en el común educación las situaciones de aprendizaje han de basarse como decía en el apartado 1 en la igual capacidad de todos para pensar y entender los problemas del mundo que habitamos aunque los discursos oficiales muchos términos al intentar al intentarse cambiar su significado se tornan confusos nada impide realmente que en las situaciones educativas se abran experiencias de preguntas de diálogo para explicitar los lugares desde donde son dichos y alcanzar una mayor comprensión de nuestro mundo para ello es importante usar también recursos disparadores como he dicho antes textos videos noticias viñetas representativas de experiencias comunes sobre este mundo una buena didáctica conlleva siempre un compromiso con la tarea de enseñar y aprender por eso lo común es también una apuesta en común de los problemas que atraviesan hoy distintos grupos de pueblos originarios poblaciones desplazadas mujeres migrantes desempleados que protagonizan otros tantos comunes en el sentido de acción política resistiendo a la apropiación de distintos comunes bueno muchísimas gracias ahí podríamos yo por ahora muchas gracias dejar la exposición como salgo de esto acá bueno muy bien continuamos con fernando sánchez de la universidad nacional del comahue y la el trabajo titulado identidad diferencia y multiplicidad tensiones en torno a las derivas contemporáneas de la subjetividad fernando sí bueno buenos días mi aporte digamos mi comunicación tiene que ver básicamente con dos ejes y uno es pensar la relación entre representaciones de lo humano discursos acerca del hombre y prácticas sociales concretas por lo tanto atravesadas por relaciones de poder eso es como uno de los ejes que me interesa y a la vez una un análisis en términos históricos justamente en relación a a a a ese cruce entre representaciones de lo humano y prácticas sociales en principio la la idea o mejor dicho la antropología filosófica como tal entraría también dentro de ese análisis en el sentido de una historización digamos por eso lo que lo que me interesa mostrar en todo caso siguiendo el pensamiento de Foucault que que ya en la década del 60 hace una una lectura crítica no sobre la la idea de hombre y la antropología filosófica como un producto histórico lo que me interesa más bien observar son los los modos de producción de lo humano producción histórica atravesada también por eh por políticas del saber y por por prácticas de poder y en todo caso ver cuáles son cuáles han sido y cuáles podríamos decir que son actualmente los modos de subjetivación dominantes en ese sentido eh una un primer cuestionamiento digamos que que se realiza a mediados del siglo XX a la antropología filosófica tradicional es ese intento tal vez eh de definición de una esencia de una naturaleza humana un tanto eh podríamos decir plagado de de presuposiciones ¿no? y es un una una un enfoque digamos una línea de pensamiento que inicia a fines del siglo XVIII como como se considera en general eh un poco los inicios de la antropología filosófica eh como disciplina a partir de de las preguntas de Kant la propuesta de Kant eh pero que llega hasta por lo menos la cerca de mediados del siglo XX ¿no? con autores como Max Scheller en la década del XX eh en la década del 40 y que hasta ese momento digamos aparece como como el norte de la antropología filosófica el intento por responder a la pregunta ¿qué es el hombre? ¿no? en términos de definición de una esencia eh en en ese momento por eso hablo de un de un análisis en términos históricos también ¿no? acerca de cuáles son las los modos de preguntar acerca de lo humano y los modos de responder eh a partir de mediados del siglo se abre como otra línea de pensamiento que tiene que ver justamente con no dar por supuesto una esencia humana sino en todo caso ver cuáles son los procesos históricos eh que van condicionando que van configurando eh los modos de existencia humanos y aquí también me interesa eh poner el centro en la cuestión de las de las políticas digamos de los procesos de subjetivación como políticas eh en el sentido de constitución de modos de existencia humanos como reconocidos como valorados y simultáneamente la constitución de otros humanos eh en tanto de individuos o grupos sociales considerados como humanos de segunda clase desviados eh inferiores eh y toda una serie de caracterizaciones negativas ¿no? entonces la el punto de partida digamos eh es la consideración de la multiplicidad de los modos de existencia eh y también el punto de partida es en esto incluso siguiendo no solo a Foucault sino a Deleuze y Guattari eh y también a Rolnik en 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 tiempos más recientes plantear no solo la multiplicidad de modos de existencia de lo humano sino también la la multiplicidad de devenires posibles eh también en términos individuales y y colectivos por lo tanto el el planteo ya es una un reconocimiento de de la condición de historicidad de lo humano ¿no? eh en todo caso las eh definiciones o las clasificaciones en términos de identidades y diferencias eh que bueno es un tema que yo trabajo específicamente ¿no? con el concepto de de alteridad son son justamente codificaciones son modos de administración de esa multiplicidad que se consolidan en determinados momentos históricos con distintas características ¿no? retomando nuevamente a a Foucault eh el 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 analiza concretamente la configuración moderna del mundo que es la configuración que que en cierto modo heredamos aunque está está en vías de transformación ya desde hace unas décadas pero bueno me parece interesante mencionar ese ese momento que es justamente en el que en el que surge esa esa idea de esa búsqueda por la definición del hombre eh eh asociada digamos a toda una serie de instituciones del saber pero también instituciones de corrección como el psiquiátrico, el hospital, la prisión y demás que tienen básicamente como como objetivo la constitución de ciertos perfiles de subjetividad por lo tanto ciertos modos de eh configuración de lo humano eh desde ciertos parámetros por supuesto de normalidad que que acá me parece que es un concepto clave ¿no? la idea de de la norma o de la normalización en sentido ya no de de presuponer que hay un modo de ser humano universal y válido universalmente sino que en todo caso eso es lo que busca constituirse ¿no? un modo de eh de de caracterización de formación de lo humano de acuerdo también a las a los requerimientos digamos de del contexto político económico de la modernidad eh bueno en ese sentido no me voy a detener aquí pero me parece interesante el análisis que hace Foucault de eh de de toda una serie de de instituciones y de cruces entre eh las prácticas del saber con las las prácticas más bien de relaciones de poder de las instituciones eh con la el tercer eje que sería el de modos de subjetivación ¿no? ahí me parece que que interesante tener en cuenta ese eje entre saber poder y subjetivación eh y bueno ahí hay como un papel un papel importante de las ciencias sociales de de cuño positivista ¿no? todo el siglo XIX pero hasta bien entrado el siglo XX la antropología cultural es ir el más lejos con su clasificación de pueblos o de culturas desarrolladas y subdesarrolladas más evolucionadas y menos evolucionadas incluso los estudios raciales también desde la antropología eh la psiquiatría de 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 corte lombrociana eh perdón la la criminología de corte lombrociana la psiquiatría también eh todas eh surgidas a fines del siglo XIX ancladas digamos en una en una búsqueda de un perfil de normalidad de lo humano y una búsqueda también de corrección de todo aquello que apareciera como como desviado ¿no? eh incluso lo que es más grave en términos políticos no solo búsquedas de corrección sino que en el límite de prácticas de exterminio se han basado digamos eh directamente en estas eh representaciones digamos acerca de lo que es eh idealmente el ser humano y lo que debe ser ¿no? y no hace falta irnos a al análisis del nazismo que es un caso tal vez históricamente más extremo eh de de modos de búsqueda de corrección y de y de exterminio de todo lo que apareciera como desviado del ideal humano eh sino que también distintas formas de de segregación racial en Estados Unidos en Sudáfrica incluso prácticas que en nuestro propio país a principios del siglo XX tuvieron un peso muy importante ¿no? como como los institutos de eugenesia eh eh como institutos aplicados tanto a la población digamos nacional como a la inmigración ¿no? con un claro una clara connotación de de seleccionar eh distintos perfiles digamos humanos eh poblacionales en función de una y también de una previsualización de lo que sería el futuro de de una de una nación eh pensada en términos de también de un ideal eh en base a la cultura europea digamos ¿no? al ideal humano europeo en ese sentido una una muy breve mención a un una un aporte de de las eh teorías de coloniales ¿no? de todo este 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 ámbito de pensamiento eh que analiza la cuestión de la modernidad en relación con los procesos geopolíticos digamos de expansión colonial ¿no? Hay concretamente Castro Gómez hace un un análisis interesante en el sentido de pensar la la práctica de poder que 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 Foucault y otros autores analizan para el contexto europeo en que medida también funcionaron de 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 hacia afuera digamos en en las políticas de expansión colonial del siglo XIX y principios del XX y que implicaron también justamente la la construcción de de un ideal humano eh de acuerdo a las a las pautas europeas pero además con pretensiones universales ¿no? eh y por eso también la la construcción de de otros en relación a los pueblos del tercer mundo en 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 un en un sentido eh de alteridades eh subordinadas eh digamos negativizadas y en que medida las representaciones acerca de lo humano o de las diferencias humanas tienen en ese sentido una relación directa con prácticas prácticas políticas económicas eh incluso a nivel mundial que no 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 es que hayan desaparecido digamos eh en todo caso se han transformado pero hay como una matriz de construcción de de identidades y alteridades eh que sigue como sosteniendo ciertas prácticas a nivel de relaciones políticas y económicas a nivel mundial ¿no? eh bueno el caso de 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 las migraciones de los desplazamientos forzados y demás es un un ejemplo de esto como coinciden ahí ciertas representaciones digamos eh desvalorizantes acerca de esos otros eh con eh procesos también políticos económicos de de desigualdades digamos a nivel mundial ¿no? que en muchos casos son esos procesos incluso eh de de larga data procesos que que vienen desde la época de la de la organización colonial del mundo los que en cierto modo están están causando por lo tanto o por lo menos estamos potenciando estas estos procesos eh más recientes digamos ¿no? en eh bueno el 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 la última cuestión que quisiera mencionar aunque sea brevemente por por cuestión de tiempo eh es un poco la pregunta sobre cuál es la situación actual ¿no? en este cruce entre representaciones acerca de lo humano y prácticas sociales prácticas eh políticas eh que tienen que ver justamente con la las relaciones humanas las relaciones entre grupos humanos entre naciones entre bloques y demás y y bueno una una primer eh mención obviamente es eh acerca de los cambios las transformaciones ocurridas hacia medio del siglo XX no es no es casual que haya un replanteo en los modos de entender la pregunta por lo humano eh con ciertos procesos que que tienen que ver con una con una con una crítica de de esos de esas políticas universalistas universalizantes que venían atadas con cierta lógica colonial eh porque bueno hay una serie de procesos de procesos políticos culturales incluso de movimientos sociales que ya anteriormente algunas eh compañeras mencionaron que se dan justamente en la década del 60 ¿no? movimientos de reivindicación de los derechos de eh de las minorías digamos así así llamadas en su momento de lo que eran minorías raciales que en muchos casos eran mayorías demográficamente eh lucha por los derechos civiles por ejemplo en Estados Unidos pero también procesos de descolonización en términos un poco más amplios ¿no? eh las reivindicaciones del movimiento feminista con a su vez sus múltiples expresiones los movimientos de reivindicación indígena también muy fuerte en Latinoamérica a partir de la década del 70 en todos estos casos hay una un cuestionamiento muy fuerte a las eh a los criterios a los estándares de normalidad vigente desde el siglo XIX digamos y en el principio del siglo XX una crítica justamente a la idea de 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 que existe un tipo humano un modelo humano eh válido y que todas las diferencias en todo caso serían expresiones de de la de la deficiencia y por eso hay una especie de 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 avance de discursos no solo desde los movimientos sociales desde las políticas de los movimientos políticos culturales sino también en las en el nivel académico toda una especie de reconocimiento de la diversidad de revalorización de todas esas multiplicidades que habían sido negativizadas y junto con eso una crítica de los postulados universalizantes ¿no? por lo tanto hay una especie de eclosión de un de un reconocimiento del del pluralismo digamos o de la pluralidad de modo de experiencia humana que que atraviesa como los distintos distintos distintas dimensiones distintos clivajes ¿no? la cuestión del género eh de lo que se entendía por las diferencias de raza eh diferencias étnicas diferencias nacionales y varias otras ¿no? en este en esta línea es que hay como una un avance digamos digo avance tal vez en términos éticos pero también un un avance en sentido de que se empieza a profundizar en esta línea en las últimas décadas en el sentido de eh del multiculturalismo como como enfoque teórico pero también como intento de aplicación en políticas estatales y subestatales digamos en políticas de institucionales o grupales eh y que bueno también ha sido motivo de de discusiones y de luces y sombras ¿no? eh 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 incluso desde un desde una última poleada en esa línea que es la del planteo de la interculturalidad como un modo de evitar también esos procesos de de segmentación o de segmentación o de establecimientos de guetos de modo que se 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 en todo caso se busca revalorar las diferencias las identidades pero no en términos eh excluyentes digamos sino ver en qué modo se puede articular las relaciones eh incluso en algo que que mencionaba hace un ratito Delia que es la cuestión de lo común eh en 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 todo caso eh reivindicaciones que son eh reivindicaciones que son transversales a distintos tipos de movimientos sociales a distintos grupos humanos y y también eh en qué medidas se pueden pensar digamos horizontes de eh de 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 interacción de constitución de de la pluralidad o del reconocimiento de la multiplicidad que que se instale digamos en cierto modo como un como un como un valor no solo que no solo eh queda limitado a ciertos grupos particulares sino que sea la interculturalidad un un esquema digamos un modo de organización social posible digamos ¿no? en el que se articulen las identidades y diferencias pero sin que eso caiga en en esta cuestión que a veces es muy peligrosa que es la idea de de la inmunidad del establecimiento de como de como de guetos de separaciones y demás ¿no? y bueno en ese sentido mi mi última reflexión es un poco retomando esa idea de la historicidad también en en términos de la de pensamiento de lo humano que bueno que estamos en una época bastante más compleja tal vez porque es la que nos toca vivir y pensar a nosotros de lo que fue el siglo XIX que tal vez tenía un esquema bastante más claro de de en el modo de organización eh de los discursos de los saberes y de las prácticas ¿no? en torno a lo humano esta época yo creo que es claramente ambigua contradictoria en el sentido de que hay líneas muy muy interesantes de reconocimiento de las multiplicidades eh no solo discursivamente sino en prácticas concretas pero paralelamente hay toda una serie de discursos aún vigentes digamos eh y de prácticas eh también de prácticas de muerte digamos en en relación a prácticas de odio con todo lo que se salga de de ciertos parámetros eh eh identificados o valorados con con lo humano ¿no? en ese sentido como eh mantenimiento de ciertas lógicas aún del siglo pasado o del siglo XIX eh que bueno que que muestra también esa complejidad no 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 hay transformaciones totales en las matrices previas sino que hay como una coexistencia en todo caso en nuestra época entre estas distintas matrices de de consideración de lo humano Bueno, bueno, hasta ahí sería lo mío Bueno, muchas gracias Fernando muchas gracias a todos y todas las expositores y expositoras abrimos un espacio para preguntas, comentarios, análisis les pido el don de la brevedad y si no también pueden usar el chat Joan Tropos ¿Qué tal? Buenos días Sí, yo quería hacerle más que nada son preguntas bibliográficas a Soledad y después a Delia A Soledad le quería preguntar sobre este texto de Galo la cuestión del concepto y de la experiencia en la escuela secundaria brasileña digamos cuál sería el nombre del texto o si lo podemos encontrar en internet Sí, sí Ah, perfecto, después si lo podés anotar en el chat y después te quería preguntar, comentabas que ahí a los alumnos de que están siguiendo carreras de ciencias sociales articuladas Descartes con Platón y yo pensaba en las primeras dos o a lo sumo las primeras tres meditaciones y quería saber qué es lo que estás dando de Descartes y después de Platón la cuestión de los diálogos que digamos que estarías recomendando y cómo se llevan los científicos sociales con la cuestión de la aporía Bueno, primero ahí escribo, te respondo las preguntas o los comentarios y mientras luego escribo la referencia al texto de Galo lo vas a encontrar fácilmente, lo publica la Universidad General Sarmiento así que se encuentra fácil Ahí escribo los datos editoriales En relación a la bibliografía no es que yo trabaje Platón Sí, Descartes La referencia a Platón era para ejemplificar justamente trayéndolo a Deleuze conversando con Claire Barnett cuando habla de, digamos, la entrada de historia de la filosofía del abecedario da justamente ese ejemplo, ¿no? Pensando en la distinción entre una historia de la filosofía del canos, del corpus a una historia filosófica de la filosofía o una geofilosofía para abordar, digamos, el campo conceptual y problemático en este caso de Platón pero podría aplicarse a cualquier corpus filosófico Eso por un lado Sí trabajo las meditaciones la primera y la segunda específicamente y el modo de trabajar esos textos tiene que ver con una lectura compartida en clase en voz alta porque está claro que es muy complejo para estudiantes que no tienen formación filosófica encontrarse en solitario con un señor meditando acerca de bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, la manera de trabajar digamos, lo que nos interesa trabajar básicamente de las meditaciones es que quede claro la emergencia del sujeto carpesiano como un concepto de una figura en torno a la pregunta por lo humano que luego destrozamos, digamos con Nietzsche en la unidad 3 pero bueno, para poder trabajar Nietzsche y Foucault trabajamos Descartes como, bueno, a ver en términos de la modernidad la elección es representante del pensamiento moderno por excelencia así que sí no es que no es que trabajo Platón específicamente ya no ya no porque cuanto más atrás nos vamos menos menos podemos trabajar sobre el siglo XX y siglo XXI digamos entonces a medida que van pasando las cursadas vamos recortando la bibliografía y acercándonos siempre más al siglo XVIII al siglo XIX para poder pensar el presente básicamente creo que respondí tu pregunta buenísimo gracias y después a Delia también que ella comentaba que de ciertos autores después de los autores italianos pero no llegué a notar que digamos que se enfocaban mucho en Cornelius Castoriadis y quería preguntarle a Delia digamos de todos los textos que escribió Castoriadis digamos cuáles son los textos que estos autores coinciden bueno y muchas gracias ya no hago más preguntas gracias hola mira Castoriadis es un autor que hace bastante tiempo que yo personalmente no lo no lo no lo veo últimamente las referencias que hice a Castoriadis vienen de las que realiza Dardot y Laval viste en el último escrito sobre todo este o sea en el penúltimo donde habla de la común como la revolución del siglo XXI ellos toman el concepto de de política de Castoriadis este de la de entender la 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 política como acción instituyente de la sociedad instituida porque bueno juegan un poco con eso en una sociedad instituida que tiene instituciones y yo eso es lo que tomo tiene la institución sistema educativo tiene la institución universidad son instituciones que sea como sea andan y es donde nosotros tenemos que realizar nuestras prácticas entonces bueno es allí donde podemos instituir digamos nuevos comunes en este caso como propongo yo la educación y ahí me sirve este concepto que trabaja muy bien tomándolo de Castoriadis Dardot y Laval para este para pensar justamente en la acción instituyente de la educación como un común y bueno terminar por ahí con estas pujas si lo público tiene que ser este digamos común o si o si el el común es solamente apropiado por el capital y pensar que bueno los que hacemos esos somos los que estamos en la educación los que estamos en este caso en las prácticas en las enseñanzas en ese sentido me gustaba mucho el concepto que ellos trabajan de de tomándolo de Castoriadis si me permiten de paso yo le iba a hacer una una pregunta un comentario con Soledad por favor porque bueno me gustaba mucho en esto que estaba recuperando como como verás varias estrategias didácticas que pueden servirnos para pensar el presente a partir de su comprensión histórica lo que vos planteaste del método regresivo y digamos como esto de ir del concepto que aparece en el texto al problema me pareció interesante lo que uno puede tomar a partir de Deleuze y Guattari y te quería preguntar cómo o que pensáramos un poco entre todos cómo este método regresivo nos podía servir o sea porque uno te veía Soledad como corriendo también con los tiempos y he tenido una experiencia similar a veces he renegado bastante la historia y la filosofía siempre empezamos por dar la antigua la medieval la moderna la contemporánea y al final no tenemos tiempo para dar la contemporánea y siempre tenemos el mismo problema entonces por ahí pensaba que qué bueno este método porque por ahí la reconstitución de los problemas estaba bueno que uno los planteara desde de algunos como yo le llamo supuestos filosófico didácticos no es decir algunos supuestos que tiene en su propia práctica y que por allí el abordaje que pueda hacer ya sea un texto de Platón o de Aristóteles o de Foucault o de Nietzsche de cualquiera fuera este estuviese posibilitando una lectura de meterse en los problemas que ellos abordaban no sé porque no es porque hace 25 siglos ya no tiene vigencia sino que por ahí los problemas que inclusive por ejemplo Platón plantea en los diálogos son problemas que tienen que ver con el poder con la puja de los poderes públicos ¿no es cierto? y por ahí uno si te había dado si habías tenido ese tipo de experiencia de pensar digamos a partir de cualquier texto porque en esto me parece que los textos filosóficos tienen la riqueza de plantear la complejidad de poder plantearlo a lo mejor desde ejes que que permitieran comprender problemas propios del hombre que los va resolviendo de distintos modos de distinta manera pero bueno como ¿qué hacíamos con eso? porque a mí me ha pasado ver que a veces te da para pensar como dice el tango ¿no? en el 510 y en el 2000 también y mucho antes también porque como que los problemas humanos no tuviesen una solución nunca ¿no? es decir desde por ahí cuando uno los ve desde ese método reconstructivo bueno siempre todo hace una porquería siempre han estado los poderosos siempre han estado los tiranos y por ahí ¿cómo cómo te había ido con esto? ¿qué pensás? y bueno en general ¿qué pensamos de esto? ¿no? bueno a ver en general la experiencia quizás me ha llevado a organizar los recortes la selección de la biografía en relación a digamos a la actualidad de los problemas ¿sí? y pensar en la actualidad de los problemas tiene que ver con pensar cuáles son sus condiciones de posibilidad ¿no? cuáles son las condiciones de posibilidad de una pregunta platónica cuáles son las condiciones de posibilidad de la pregunta kantiana o la cartesiana o incluso la de Foucault Nietzsche y de aquí podríamos seguir haciendo enumeraciones ¿no? y entonces ¿de qué manera siguiendo a Gallo a su vez siguiendo a Deleuze y Guattari cómo se puede cartografiar y hacer un mapeo ¿no? de las condiciones históricas bajo las cuales una pregunta emerge y por supuesto bajo los cuales los conceptos que intentan dar solución a esas problemáticas esos campos de inmanencia se manifiestan filosóficamente ¿no? se argumentan se organizan lógicamente eso da la posibilidad de que cada cursada también digamos o cada propuesta que uno haga a lo largo de los años de trabajo pueda ir modificándose sobre todo a partir de siempre la pregunta presente ¿no? porque entonces uno organiza las condiciones de posibilidad históricas de otras preguntas a partir de la emergencia a partir del acontecimiento presente digamos que nos obliga a pensar bueno ¿qué somos esto hoy? ¿cuál es el valor diferencial de esto que somos hoy de otro momento histórico? entonces bueno como verán desde el concepto de condiciones de posibilidad el marco epistémico del que estoy pensando desde que me gusta pensar la propuesta es fucoltiano ¿sí? en ese sentido pero me parece que es una herramienta que a mí me sirve y a mis estudiantes con los años creo que también mis primeras clases no tenían estas perspectivas entonces también digamos la propia búsqueda ha ido por ese lado es una respuesta absolutamente digamos parcial y al mismo tiempo que podría modificarse si tenemos esta misma conversación dentro de un tiempo ¿no? bueno eso bueno tremendo tema este decisiones filosóficas a la hora de configurar un programa puede llevar años en realidad todo ese proceso uno evalúa un montón de cosas esta es la atribución del presentador que se permite comentar la conversación ¿hay alguna pregunta más? bueno entonces voy a aprovechar esta potestad interruptora voy a preguntar a Magalí Arganiaraz para poner un poco de picante al asunto vos comenzaste tu exposición diciendo que Arendt se define como teórica política aunque eso también es polémico porque ella se enoja bastante con el tema de la política mi pregunta sería entiendo como se conjuga muy bien la cuestión de de la pluralidad en la política por esta cuestión de no nos entendemos espontáneamente pero necesitamos entendernos ¿no? esto que dice Arendt y también entiendo lo importante que es la natalidad para el otro costado de Arendt que me gusta mucho que es el tema de la educación ¿no? la crisis de la educación ahora la pregunta sería ¿cómo se podría configurar el aporte de Arendt para la antropología filosófica? ¿no? es decir ¿cómo ves porque la verdad es que por supuesto los conceptos son muy familiares ahora ¿cómo abordaría Arendt la pregunta de que es el hombre ya sea como decía Fernando una visión unificante o una visión más de de multiplicidad ¿qué te parece? si querés aprovecho también para preguntarle a Fernando y mientras pensás qué se puede decir al respecto vos señalaste distintas formas de segregación Fernando pensando sobre todo en la actualidad y después también mencionabas el aporte de la teoría de colonial y Castro Gómez yo quisiera que arriesguemos o que arriesgues yo no arriesgo yo siempre pregunto ¿cómo ves la situación actual digamos respecto a esta cuestión de la multiplicidad que señalabas también con los distintos movimientos pero también las distintas reacciones de ciertos guetos y ciertas manifestaciones muy conservadoras digamos distintas lo que podríamos llamar distintas formas de terraplanismo sobre todo reactivo más en el contexto actual en el complejo contexto actual si vos podrías mirar digamos o qué estás viendo respecto al acontecer de la multiplicidad en el siglo XXI o esa mirada de diversidad que celebrabas pero quizás también tiene un costado más más oscuro ¿no? Bueno Cedo la palabra compleja la pregunta o sea igual es muy interesante yo soy ayudante alumne de antropología filosófica 1 que se da en la materia en primer año hace varios años y y mientras Delia y Soledad hablaban me daba cuenta que pareciera que dentro de la temática de la antropología filosófica pareciera como un hecho ya dado la cuestión de que la pregunta tiene la mitad de la respuesta que me hicieron dar cuenta que para mí es algo que lo tengo súper asumido pero a la hora de tener que presentar trabajo o realizar mi tesis por ejemplo para presentar el proyecto es algo que otras cátedras otras disciplinas no tienen asumido en ese sentido me hicieron preguntarme si era algo propio de la antropología filosófica el ver cómo se pregunta en ese sentido como a mí me parece interesante porque o yo como la retoma como que asumo que en la medida en que tenemos que o que ya sabemos que hay prejuicios en nuestras preguntas es que se rompe con la discotomía entre si describo lo que es el hombre o si normativizo lo que es el hombre me parece que cuando uno hace antropología filosófica eso ya lo descarto digamos un poco sabemos que cuando uno hace una descripción del hombre también está haciendo una propuesta de lo humano o de la humanidad que uno pretende y en ese sentido Karen me parece interesante porque hace como al mismo tiempo que hace un análisis de la modernidad y para mí hay coincidencias y de semejanzas respecto de los análisis fucoltianos también es como que asume que en la medida en que diga propone entonces me parece que lo rico en el pensamiento de Karen es que sabe que está proponiendo algo y que ese algo que propone es político entonces ser consciente de ese doble juego que todo el tiempo uno hace y que para mí dentro de o en el programa de antropología filosófica de 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 mi facultad está dividido en tres ejes que es como el hombre si se quiere se relaciona consigo mismo con los otros y con el mundo esos son los ejes y por ejemplo Descartes también está incluido y Nietzsche también que Soledad mencionaba en ese sentido de como que la bibliografía se comparte y un poco como que para mí es explicitar como estas estas dicotomías entre explicación o normativización o como pregunta o sea un poco para mí la materia se encarga de hacer eso de explicitar que por las preguntas tienen respuestas que ya están guiadas y y que esto tiene también en un tiempo consecuencias políticas en las formas de hacer conocimiento digamos pero o sea como que no quedarse en el lugar de la crítica o sea a mí Foucault me interesa mucho pero me siento que eso como el análisis o tanto el análisis descriptivo como el análisis crítico siempre son un medio para otra cosa y siempre tienen consecuencias políticas que entonces a medida que uno tiene que ser consciente que cuando uno está diciendo algo o investigando algo también va a repercutir en ese ámbito que para mí también tiene que ver con una concientización en la medida en que son materias de primer año con hacerse cargo en este caso de la universidad pública de las posibilidades que por ejemplo eso brinda y que no es o sea que quizás en nuestra subjetividad está como masivizado que la universidad es pública y no somos conscientes por ejemplo de que en muchos lugares eso no sucede entonces es esto como hacerse cargo de esto por ejemplo no sé como que yo hago ese juego todo el tiempo gracias Magali bueno en relación a tu pregunta una una primera reflexión digamos es que yo veo que hay como distintos procesos distintos movimientos que han ido teniendo como distinto éxito en esto de romper con los con los moldes o con los con los esquemas jerarquizantes digamos en relación a las multiplicidades humanas me parece que las las reivindicaciones de género son las que más digamos han avanzado en ese sentido si bien como vos decías también sigue habiendo un discurso muy retrógrado pero en términos concretos y de instalación de ciertos imaginarios a nivel social reemplazando los imaginarios previos de una jerarquización muy tajante entre lo que era un hombre y una mujer y entre las atribuciones y las posibilidades de unos y otras en ese sentido creo que es un avance muy tal vez es en el ámbito en que hay más avance con esta cuestión de romper con esos esquemas normalizantes digamos y jerárquicos y por otro lado yo creo que esto tal vez tenga que ver con que no son no son movimientos estrictamente territorializados con esto me refiero a que hay hay que uno de los ámbitos donde más persisten los esquemas previos digamos desde el siglo XIX es el nivel de las políticas de los estados en términos territoriales digamos por eso por ejemplo la cuestión de los movimientos de los pueblos originarios que tienen una muy fuerte presencia ya desde hace unas décadas han tenido muy poco éxito yo diría en términos de sus reivindicaciones incluso de reparación histórica o de de reconocimiento de de su igualdad en términos de valor cultural respecto a la cultura que se propone como cultura nacional digamos que bueno sería bastante para discutir si eso existe y cómo se conforma pero creo que a nivel de políticas estatales eso está como como todavía con una con una deuda bastante grande en términos de reconocimiento de la multiplicidad interna porque se mantiene una cierta lógica de los estados monoculturales que es como surgen en el siglo XIX a fines del siglo XIX en nuestro caso en latinoamérica ligados a un territorio un idioma una religión una determinada modo del saber y que eso tiene bastante efecto residual digamos por no decir que está bastante activo digamos incluso actualmente y que yo creo que buena parte de de la de la de la falta de reconocimiento de la multiplicidad existente con multiplicidad me refiero a en términos culturales étnicos de género de de distintas distintas las dimensiones digamos viene de esa de ese esquema digamos y por supuesto que hay como diferencias entre gestiones estatales más de izquierda de centro izquierda con otras que son directamente de derecha pero bueno yo creo que de todos modos en todas hay un mantenimiento de cierta herencia de la conformación de los estados con esta lógica digamos monocultural y con la organización incluso de instituciones por ejemplo la escuela o las instituciones educativas en general ya que aquí se habló dentro de esa lógica monocultural y es muy mucha la la reticencia que hay o mucha la dificultad para que se incorpore esta lógica que yo mencionaba hace un ratito de la interculturalidad o simplemente el reconocimiento de la de la multiplicidad de lenguas de idiomas que se hablan en nuestro país la multiplicidad de culturas vivas que hay en términos étnicos digamos sobre lo que no hay ni siquiera noticia digamos no forma parte del imaginario digamos ni de las políticas educativas en todo caso muy muy parcialmente y casi con un con un tono digamos anecdótico en nuestro país existen 30 pueblos pero de ahí a que eso se incorpore como parte de de la multiplicidad de nuestra de nuestra nación por ejemplo creo que ese es como un camino que está muy muy verde todavía y también si lo planteamos a nivel mundial es otro tanto digamos esa especie de el reconocimiento tácito de que hay humanos de primera y humanos de segunda que no importa si se ahogan en el mediterráneo o si o si se mueren de sed en el desierto tratando de cruzar una frontera eso me parece que aunque no haya un discurso como lo había en el siglo XIX o principio del siglo XX acerca de que hay ciertas vidas que tienen más valor que otras en la práctica está funcionando digamos en muchos lugares y en muchos casos así que me parece que está muy como muy verde muy lejos de cumplirse digamos una un cambio radical en cuanto a esos esquemas vigentes del siglo pasado y principios del siglo XX cuando había un esquema muy claro de ciertas ciertos modos de vida que eran valorados y otros que que daba lo mismo si si sobrevivían o no bueno eso muchas gracias muchas gracias bueno hay un pedido de pregunta de Delia y un comentario de Fernando perdón a Fernando de Geantropos y también un saludo de Mabel Campagnoli gracias Delia sí a propósito de lo que comentaba Magalí y bueno escuchándote muy atentamente Fernando la verdad que me me regocijaba mucho las grandes coincidencias que tenemos en cuanto a las inquietudes las preguntas voy a arrancar lo que había pensado cuando estabas hablando Magalí en cuanto a las preguntas que me parece que la antropología filosófica como problema filosófico está bueno que más allá de estar en la facultad de filosofía o en cualquier otra facultad abra a la pregunta por el hombre porque esa es la problemática la pregunta por el hombre es una pregunta abierta y me parece que acá se ha mencionado bastante Foucault y un autor que Foucault por ejemplo recupera mucho por su enorme capacidad de de problematizar el presente es Kant es decir Kant escribe qué es la ilustración y Foucault escribe sobre la pregunta qué es la ilustración de Kant porque justamente el problema del hombre es ese que atraviesa una modernidad donde como muy bien comentabas me encantó Fernando esto de que crea estados nacionales que inmunizan al hombre se le enseñan a decir cómo vos diferencias el nosotros de los otros y crear como si el ser humano pudiese solamente valer al interior de un estado o nación que lo que lo contenga digamos y no pudiese pensar en el entre digamos en eso que tenemos en común como seres humanos entonces me parece que cuando Kant se pregunta en qué es la ilustración bueno no solo viste las preguntas que puedo conocer que puedo saber que me he dado a esperar que de por sí problematizan muchísimo pero conducen a la pregunta qué es el hombre es decir me parece que la grandeza de Kant está en problematizar el propio momento que él estaba atravesando y me parece también que cuando Foucault recupera la pregunta de Kant que es la ilustración lo hace aunque él no utiliza ese término pero como si nosotros nos preguntáramos hoy qué es el capitalismo tardío qué es la globalización qué es esto que hemos hecho del mundo con tantos estados nacionales como bien decía Fernando viendo cómo no dejamos entrar a los migrantes a esto que son producto de la voracidad digamos con que se los ha explotado dentro de los estados nacionales y hoy día son excluidos entonces bueno me parece que renovar la pregunta qué es el hombre desde cada contexto es el problema antropológico fundamental y entonces nosotros volverlo a plantear abrir estas preguntas con los estudiantes con los niños con los que tengamos adelante porque yo creo que en este sentido todos tenemos capacidad de problematizar y de preguntarnos es la gran tarea de la filosofía la gran tarea de la filosofía al abordar el problema del hombre me parece que está bueno esto de pensarlo como abierto como también lo pensó Hannah Arendt en el sentido político no como politiquería como partido político sino en el sentido del compromiso con el ser humano con lo que tenemos como especie humana con lo que estamos haciendo como género humano eso me parecía aportar a las reflexiones que han que han presentado tanto Magalí como Fernando que están ricas muchas gracias Delia no sé si Magalí o Fernando quieren agregar algo más contestar yo una cosita no más que bueno tal vez estaría para discutir mucho pero que la formulación de que es el hombre me sigue como sonando problemática en el sentido de que bueno tiene como yo comenté al principio tiene una tradición una historia ese modo de pregunta y que venía muy ligado a la idea de la unidad digamos que además la unidad para la modernidad europea no era a ver contemplemos todas las formas de vida humana del mundo y hagamos una síntesis no era bueno el hombre europeo eso más o menos que tratamos de definir ya como que medio está predefinido porque es el punto de vista desde el que se parte y por eso me resulta problemático como en cierto modo si seguimos hablando del hombre estaríamos manteniendo cierta idea de una unidad un poco forzada y tal vez como me pregunta es como justamente pluralizar también la formulación por eso tal vez hablar de lo humano o de subjetividades da un poco más la posibilidad de pensar en lo múltiple que compone lo humano pero bueno es un problema bastante bastante denso obviamente en el sentido de que una definición también siempre tiene como presupuesto y condiciona lo que uno pueda decir a continuación digamos y en respuesta a una pregunta que hacían en el chat no tengo mucha idea de si toma algo de Collier pero de hecho ese concepto de alteridades negativizadas creo que es un invento mío no está en Foucault si la idea pero la formulación en esas dos palabras es algo que yo yo plantee si Foucault habla incluso habla muy poco de alteridades pero cuando habla de la constitución de subjetividades negativas o desviadas retoma si mucho de de canguilen en sus trabajos sobre lo normal y lo patológico porque bueno Foucault le hace toda una entrada también al análisis de cómo la medicina o la psicología la perdón la psiquiatría constituyen perfiles de normalidad en esa base ¿no? como arrojando todo lo que es diferente al ideal propuesto al campo de lo patológico ¿no? que tiene una clara connotación médica digamos y que bueno por el lado de la sexualidad también las sexualidades disidentes digamos como las llamaríamos ahora en aquella época del siglo XIX y principios del XX eran también motivos de patologización ¿no? entonces por eso Foucault toma bastante de ahí de Canguil que justamente lo que hace es cuestionar esa idea de lo normal y lo anormal desde una de una mirada patologizante que fue lo que se hizo desde los enfoques positivistas digamos del siglo XIX en adelante Gracias Fernando Mabel Campagnoli dice coincido con Fernando la pregunta supongo que la pregunta ¿qué es el hombre? es normativa Sole Gaona agrega siempre en plural y Delia de Barracín tal cual coincide la diversidad del hombre o les humanes como decimos hoy Magali tenía perdón Joan la palabra antes y les pido por favor suma brevedad que tenemos que cerrar Fernando súper interesante el término que acuñaste y también lo paradójico es que tanto Canguil digamos como Foucault y como todos los franceses de esa época todos estudiaron con Coyev así que hiciste un recorrido súper interesante seguramente era para decir eso Sí Magali por favor Sí no sé si me vas a avisar breve pero un poco me quedo pensando porque al estar en una batería de primer año nosotros tenemos bastante deserción y eso es como que siempre una problemática que buscamos tratar porque dejan muchos chicos en primer año y pero parte de lo que vengo pensando con todo el proceso de la pandemia de clases virtuales y toda la cuestión es como 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 ella decía como la didáctica tiene que ver con el compromiso con la educación y un poco con lo que plantaba Soledad y Delia respecto de la de la problematización o de dejar de formular las preguntas de dejar preguntas abiertas y qué sé yo mi pregunta es cómo lograr el compromiso o cómo se transmite de alguna forma a los estudiantes el compromiso de problematizar y hacerse cargo de las preguntas que no tienen que ver con esto de estudiar introducir el conocimiento procesarlo y responder y y emanarlo en forma de respuestas sino me parece que el preguntarse y el y el ejercitar la pregunta requiere por parte del estudiante también un compromiso y no solo por parte de los docentes y y no sé que si tienen alguna posición respecto a esto o de una ¿puedo? Sí Bueno Sí Perdón pero como estoy diciendo Muy breve por favor ¿Eh? Brevedad Brevedad Ah Brevedad Sí Como estaba mucho en la didáctica me pareció importante que recordemos nosotros que también es propio una producción propia de la filosofía la filosofía con niños ¿No? En el sentido de que la filosofía con niños sea nosotros mismos desde nuestra práctica hemos propuesto este este nombre con en vez de para resignificando la propuesta de ¿Cómo se llama el IPMAN que era para niños la filosofía con niños me parece que la estrategia principal es presentar videos noticias por ejemplo yo en la última filmina que terminé poniendo un mapa de palabras yo había inicialmente esa diapositiva la había preparado con titulares de diarios que suelo utilizar en las clases o con titulares de videos y que me sirven como disparadores como disparadores para pensar problemas porque ahí me parece que lo fundamental para nosotros es poder poner a los chicos y a los jóvenes en el lugar de hacer ellos preguntas de hacer ellos las preguntas de que ellos uno tenga la posibilidad de encontrar un recurso esto me parece que lo enseña muy bien la filosofía con niños que sea suficientemente provocador en el mejor de los sentidos para pensar y bueno ahí está la dedicación digamos que tenemos que ponerle el tiempo a la preparación de estos materiales y demás yo por ejemplo dejo todo que creo que lo comentaba en los correos en los blogs en los blogs de la materia dejo todos los materiales y los chicos si tienen materiales los ponen también porque me parece que también eso ayuda a abrir un poco la filosofía a las fronteras más allá de las universidades y las escuelas perdón no me quiero extender gracias Delia Soledad ¿querés agregar algo? sí súper cortito mucho más que lo que sumé en el chat digamos en respuesta a la inquietud de Magali me parece que contra los problemas heredados digamos lo que hay que lo que hay que trabajar es la apertura a la problemática y a la pregunta en torno a las propias condiciones del presente y esto es justamente dar el espacio a nuestros estudiantes a que formulen sus propios problemas los propios problemas de su su contexto su territorio su propia historicidad para trabajarlos filosóficamente y para trabajar conceptualmente esas problemáticas que les son propias en tanto siempre el problema tiene que ver con la sensibilidad tiene que ver con la afectividad tiene que ver con el acontecimiento con lo que atraviesa el cuerpo ¿sí? desde ese punto me parece que cuando los problemas son propios ya ni siquiera hace falta hablar de compromiso porque uno está atravesado por por esa misma inquietud y es en el cuerpo por donde pasa eso no más muchísimas gracias a todos y todas seguimos conversando por otros medios pero un placer realmente un placer muchas gracias muchas gracias a todos gracias que estén bien gracias nos vemos que tengan buen día gracias gracias